Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Cruz Azul en contra de Puebla Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá si crees que el equipo de Cruz Azul vencerá al Puebla Y bueno amigos, el día de hoy tendremos un partidazo cuando el equipo del Cruz Azul reciba en cancha del Estadio Azteca al equipo de Puebla Y amigos, antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan estos dos equipos previo a este gran partido Así que amigo, no te despegues Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo del Cruz Azul, la máquina no llega nada bien este partido Debido amigos, a que la jornada pasada les tocó viajar hasta la cancha del TCM En esa ocasión visitando al equipo de Santos Laguna, terminaron por caer por la mínima diferencia perdiendo 1 a 0 Y también terminaron por iniciar mal el torneo Pero ahora amigos, en casa, en el Estadio Azteca, la máquina intentará sacar los 3 puntos para salir del fondo de la tabla general Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Puebla, los poblanos Llegan este partido después de que en la jornada pasada terminaron por empatar entre las chivas 1 a 1 En esa ocasión amigos, el Puebla por poco y gana el partido Y buscará robarle los 3 puntos del Estadio Azteca al equipo de Cruz Azul En la tabla general, encontramos al equipo de Puebla en la décima posición con un punto Mientras que el equipo de Cruz Azul se encuentra en la posición número 15 con 0 unidades Por lo que sin duda será un gran partido Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Cruz Azul y Puebla Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Canal 5 A partir de las 7pm hora del tiempo del centro de México En Estados Unidos se verá por la señal de tu DN A partir de las 5pm hora del pacífico Y a las 8pm hora del este O bien, si no cuentas con estos servicios Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado más de esperar tú ponle aquí comentar Y nos vemos para un próximo video